navidad es un tiempo de paz y de reencuentros es un tiempo de encontrarnos con nosotros mismos es un tiempo de recordar con entrañable cariño a los que se adelantaron en el camino navidad es el principio de un nuevo comienzo es la oportunidad de perdonar y perdonarnos es dejar que el espíritu navideño invada nuestro ser un espíritu que quiere llenarnos de paz amor y prosperidad hoy y siempre feliz navidad no 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 no